¡Dios! Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perretos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal Berreta Favorito los saluda una vez más el indigente 666. En esta ocasión estamos en Baldis Basic. Un juego que me han pedido mucho y la verdad que no sabía si probarlo o no probarlo porque vi varias miniaturas y no me llamaba mucho la atención. Pero me dijeron que es un juego bastante popular, que está bastante bueno, es un juego bastante viejito. Lo busqué, lo encontré en itch.io, la página donde suelo jugar mis juegos gratuitos de terror indie para poder probarlos. Así que decidí darle una oportunidad, lo descargué y acá estamos. Estamos en la pantalla de inicio, así que vamos a empezar a jugarlo. Eso sí, antes les quiero recordar que los invito a suscribirse, tocar la campanita, dejar un rico like en este video para ayudarme a que llegue a más personas y por supuesto también, por qué no, a comprar sus juegos más baratos en Eneba con el link que está aquí en la descripción con mi código de creador. Así que vamos a arrancar a leer primero y principal y aquí nos dice Advertencia En caso de que no te hayas dado cuenta aún, este juego es un intento de juego de horror. De todas maneras, tiene algunas cosas que podrían asustar a jugadores y generalmente son un poquito flojitas, entiendo, ¿no? De todas maneras, se supone que sean así. Si has descargado este juego pensando que es un entretenimiento educativo para tu hijo o algo, no dejes jugarlo. No dejes que lo juegue. No, 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 señoras. O sea que, ni señores. Cuidado con eso. Sin embargo, por supuesto, ellos admirarán o les gustarán los juegos de horror. Ha sido advertido, presiona para continuar. Traduzca como el culo, ¿verdad? Bueno, no importa. Ok, dice Bienvenidos a Baldi's Basic Educación y Aprendizaje. Ese soy yo. Muy bien. Dice que comencemos básicamente. No mucho más. Tenemos modo infinito. O modo historia. O sea, tenemos el modo infinito que colecta tantos cuernos como puedas. O el modo historia que colectes siete notebooks. Y luego te vayas de la escuela para ganar. ¿Lo lograremos? Ok. Dice, hola, bienvenido a mi escuela. Ok. Bueno, entiendo que este es Baldi. Así que primero y principal vamos a sacarle la típica captura para la miniatura. Que esta puede ser muy viable. ¿Puedo tocarlo o algo? Nada. Ok. Oye, la sensibilidad está altísima. Ahí está. La bajé un poquito. Muy bien. Espero que la música no esté muy fuerte. Dice, reglas de la escuela. Cuando sigues la regla de la escuela son no correr, no entrar en la facultad. Estamos acá, entiendo, ¿verdad? No hacer bullying, no beber, no escapar de detención y no romper la cuarta pared. O sea, la cuarta pared es lo que hace Deadpool, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a entrar. Son siete cuadernos. Entiendo que este es uno de ellos. A ver, primero y principal, vamos a tocar estas cosas. No podemos hacer nada. ¡Oh! Bueno, básicamente me está diciendo que resuelva la ecuación matemática. Siete menos ocho, pero es al revés. Es tramposa. Tendría que ser menos uno, ¿no? Menos uno. Bien. Siete más dos. Equals nine. ¿Es cuatro menos siete? Y menos... Esperá, cuatro menos siete es menos... Menos tres, ¿no? Uy, voy a hacer que haga... Bien. ¡Existo! Ok. Yes. Sí. Ah, gané, gané. Perfecto, tengo el cuaderno. Lo hice bien. Genial. ¿Puedo correr? Sí, puedo. Ok, perfecto. Ah, miren, tengo una moneda. ¿Qué onda con esto? Ah, tengo una moneda, miren. ¿Qué serían? ¿Como vidas? Dijo algo así, como que cuando acertamos vamos a tener una moneda. Hay tres monedas de mi otro lado, atrás de mi cámara. Nada, es un medidor aparentemente. Está tapado, pero bueno, yo le voy a decir en qué estado está. Acá hay otro cuaderno. Un papel. No puedo tocarlo. Ok, vamos a tocar este cuaderno. Problem one. One. Minus... Eight. Equals... Menos siete. You're doing fantastic. Ocho más uno, nueve. Problem two. Eight plus... Great job. Oh, ok. That's right. Problem three. Está todo glitcheado, what? No sé, cero, ok. Oh, oh. Ok. Ey, 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 ey. Ey, ey. Ey. ¿Qué pasa? No, no. Dios, Dios. Salí. ¿Qué es eso? Dios, Dios. ¿Qué dice? Sorry. Eh, ha sido... Eh, oh. Ha sido demasiado perezoso. ¿Es una regla eso? ¿Una regla de pegar? What? Está dando vueltas por acá. Ay, Dios. Dios. ¿Qué pasa? No. Me persigue. Dios, 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 Dios. No, 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 no. ¿Y ese chabón quién es? Escucha. Dios. Eh. No, no, no. Eh, dice que no había que entrar ahí. Bueno, no sé. Tendría... Necesitas descansar. Me está persiguiendo. ¿No puedo ir a ninguna parte? Eh... Hemos sido engañados. Oh, Dios. Allí está la otra puerta. ¿Llegaré? Llegaré. O me va a encerrar. Viene lento, viene lento. Allí había más personajes al fondo. Bueno, creo que puedo perderlo. Creo que logré... Una moneda, bien. Agárrala, agárrala, agárrala. Ahí está, la agarré. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un teléfono al fondo? ¿Por qué hay unos zapatos? Ah, supongo yo que las monedas... Me dan la oportunidad de continuar. Resuelve... Eh... Bueno, el problema de matemáticas. Eh... Siete. Es la respuesta, lógicamente. Eh... Seis menos nueve, menos tres. Ok. ¿Por qué me da respuestas glitcheadas? No puedo resolverlas de alguna manera tocando en alguna parte acá. No sé, vamos a tener un número cualquiera. Eh... Seis, seis, seis. Ah. Ok. Eh... Bueno, igual los estoy pudiendo agarrar, eh. Los estoy pudiendo agarrar. Ahí viene vuelta. Se enoja. Creo que entiendo que... Dios. Dios, Dios, Dios. Lo escucho acerca. Eh... Eh... Ocel, por favor, recuerda reciclar tu comida. Ok. Vamos a sacar la comida. No puedo pasar. ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? Dios. Bien. Ah, ok, ok. Miren, puedo agarrar cosas. ¿Y esto? ¿Viene por mí? Oh, ya va. Ahí viene. Yo no puedo correr, eh. No puedo correr. No puedo correr. No sé por qué voy... ¿Qué fue eso? ¿Quién es ese? ¿Qué estoy jugando? Atención. Debido a razones desconocidas, eh... Y nada que ver con el diseño del juego, la facultad... En la facultad no se puede ver por las ventanas. Por favor, entiende eso. Eh... Aparentemente dice por diseño del juego, bla, bla, bla. O sea, claro, no hay ventanas, no se puede ver al exterior. Pero es que viene por mí, boludo. A ver, llegaré. ¿Es que voy cargado de cosas? ¿Qué onda con esto? A ver. Cero más dos, eh... Dos. Porque no es una multiplicación. Cuatro más cuatro, ocho. Dale, men. Nueve, no sé. Ok. Dale. Dale, loco. Dios. No tengo nada más para hacer. Un, dos, tres. Ah, miren. Estoy... Apreté el uno y me comí... Viene más rápido. Viene mucho más rápido. Dios. Dios, Dios, Dios. Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Dale, dale, men. Dios, no tengo otra. Dios, Dios. Ay, Dios, salí. Salí. ¿Qué? No. Dios. Dios. ¿Qué es esto, men? ¿Qué? Dale, men. Es que... Hola, de vuelta. No entendí nada. Eh, sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Pero, ¿por qué las respuestas glitchadas? ¿Y por qué me atrapa? Eh, tres más dos. Eh, cinco, 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 cinco. Ok, vamos a hacerlo rápido. Nueve menos cuatro, eh... Cinco. Tres más uno, cuatro. Ok, existe. Perfecto. Ok, dale, vamos rápido. Rápido, rápido. Claro, tenía barra de estamina. Me puse nervioso y no me di cuenta. Es eso. Bien. ¿Será que se puede ganar esto, loco? O sea... No sé, no entiendo. Dale, loco. Ok. Dale, men. Dale, brother. Dios. Pero es que... ¿Será que se puede ganar este juego, loco? En serio. Pregunta seria. Tengo una barra de estamina. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah, mirá! ¿Qué gano con esto? No entiendo. ¿Qué es esto? No, no, no. Amigos, nada. Salí. ¡Dios! ¡Dios! Quedé encerrado. Me quedé encerrado. Ahí viene Baldi. ¿Qué hago con las monedas? No entiendo. Estoy cambiando los menúes con las monedas. ¿Qué es ese soquete? ¿Dónde están los cuadernos? ¿Aquí hay otro cuaderno? ¿Qué? ¿Qué? De... Bueno, de... Básicamente... Persona saludable, dice. 11. Pero no entiendo. Es que no entiendo. 4 más 2. No, 4 menos 2. 2. Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Qué tengo que hacer acá para resolver esto? ¿Habrá que esperar un poco? No sé. Ok. Dale, men. Me voy poniendo más molesto por cada problema que no resuelves. Dios. Este pelado es yo. No sé si vamos a ser muy buenos amigos, ¿eh? No estoy seguro para qué sirven las monedas, ni nada de lo de arriba. O sea, no quiero correr. No me doy cuenta. O sea, no me doy cuenta que la estamina se recupera muy lentamente, si se fijan. Esperen. ¿Y si hago otra cosa? Voy a intentar algo diferente. Oh. No puedo pasar a otros lugares. Pensé que podía irme al fondo primero, por ejemplo, ¿ven? No. Te obliga. O sea, sí o sí tenés que resolver dos cuadernos para poder obligatoriamente acceder a otras habitaciones. O sea, que sí o sí te tenés que equivocar acá. ¿Me explico? O sea, nada. Súper mal. Chao. Porque sí o sí... Oh, oh. Ay, quiero menos cuatro. Me puse nervioso. Bueno. Ya está, no hay otra. Ok, dos. Chao. O sea, no sé si eso va a generar que se ponga más rápido todavía. Igual se iba a enojar, ¿verdad? Oh, oh. Oye, Dios. Dios. No, viene por acá. Chao, chao, chao. No. ¿Qué? Ah, miren. Este es el rector. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a aprender? Ah, y acá dice, miren. Acá te dice cosas. Te dice, por ejemplo, quién es cada uno, parece. Un bully. ¿Qué pasó? Acabo de entrar. Salí. Escucha. No, 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 no. Estoy encerrado. Cagué. Salí. Pelado, salí. Y me muestra objetos random. Es que no lo entiendo. Ay, tío. Esto va a ser muy tilteante, ¿eh? Ok, ok. Vamos, vamos. Claro, es que si vos te equivocás, se pone más rápido todavía. ¿Me explico? O sea... Es que no puedo salir más rápido a estos menúes. Este juego es bastante tilteante. De verdad es bastante tilteante. Está bueno. Ahora, tampoco... Tampoco voy a ser un mal juego, pero... Ya arrancás con una dificultad muy alta desde un comienzo. Tenés una estamina muy limitada. Y... Esperen, quiero hacer una prueba. Primero, primero. A ver. Uh-huh. O sea, ¿para qué me sirve la moneda? ¿Será para una máquina de refrescos? Problem 1. 6. Minus. Second 1. Problem 3. Es que me gustaría saber si puedo usar algo con... No sé, tal vez se podrá adivinar algún número. ¿Me explico? A ver, quiero sacarme una duda. Ah, miren. La estamina se recupera. Si vos caminás, por ejemplo. Y dejás de caminar, la estamina se recupera. Es bueno eso, ¿oh? Es bueno saberlo. Ok. Y supongo yo que también la estamina se resetea. Ven, si yo dejo de correr y empiezo a caminar... Ay, Dios, no, no, el rector. Qué hijo de puta que sos, men. Escucha, escucha, escucha. 15 segundos de detención. No, es que si viene para acá estoy muerto, ¿oh? No me voy a dejar salir. 6, 5, vamos. Dale, rápido, rápido. Voy a correr, voy a correr, loco. Chau. Voy a correr. Dijo algo que vengo por ti y no sé qué. Está súper curseado este juego, ¿no? Súper curseado. Bien, 17. 2. Y bueno, nada, curseada. ¿Qué va a ser? 2, chau. Sí, 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 chau, dale. Ya, chau, 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 chau. Dale. Dale. Es que ya viene el chabón por mí. Entiendo que... Puedo agarrar más cosas. No sé, no estoy seguro. Oh, oh, callejón sin salida. ¿Qué es esto? Lo escucho cerca. Lo escucho cerca mío. Está acá, ¿eh? Dios. Dios, 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 Dios. Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Me quedo sin estamina. Me quedo sin estamina. Oh, oh. Estoy sin estamina. Y estoy cagado. Estoy cagado. Estoy cagado. Estoy cagado. Estoy cagado. Estoy cagado. Lo tengo atrás. Lo tengo pegado. Lo tengo pegado. Dios. Bien, bien, bien. No, 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 brother, no. No, brother, no. Dale, men, viene para acá ¿Qué puedo hacer con las monedas? ¿Qué puedo hacer con las monedas? Ahí viene, Dios, viene muy rápido No, no llego No llego Chicos, pregunta O sea, esto me lo van a responder En los comentarios Espero que me dejen algún comentario Porque me rompieron bastante para que juegue este juego Ahora lo estoy jugando Y me estoy tilteando bastante, voy a ser sincero Pero, ¿tiene resolución? ¿Se puede ganar realmente? Yo voy a intentar un par de veces más Si veo que la cosa se complica No sé, lo hacemos en directo y ustedes me explican Porque la verdad que Hasta el momento No le veo soluciones A menos que haya algún elemento En el juego Pero tampoco tiene un how to O sea, por lo menos no te lo explica Encima tengo que acercarme A este chabón desagradable Agarré esa moneda de mierda Que ni siquiera sé para qué sirve Sí, sí, sí Chau, 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 chau No te quiero ver No te quiero ver Sos un hijo de puta Está cerca Está acá Ok A ver, y si me voy más lejos ¿Me explico? Si me voy mucho más lejos Ya conocimos A la loca de la cuerda Que salta a la cuerda y te retrasa Ya conocimos ¿Qué pasa si entramos acá? Si vamos a perder, perdemos ¿No? Bien Perdemos bien Bien Voy a agarrar esto A ver si sirve de algo ¿Será para recuperar estamina O algo por el estilo? Ahí viene Ahí viene este tarado para acá Voy a correr, voy a correr No Ay, me veo corriendo Claro Funciona así 15 segundos de detención Ah, miren El chocolate te da Estamina Bueno Puede ser Puede ser Si él te ve corriendo Te detiene Así funciona Bien Ahí logramos No La loca de la cuerda Dale 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 Bien Bien Me libero Ahí viene Viene Valdi Viene Valdi Ahí viene Otra puerta Otra puerta Vamos Claro Estoy entendiendo Pero ven Que no te deja No te deja salir ¿Me explico? O sea Te encierra No te deja pasar Por otras partes No podés No podés Encerrar Ay, me equivoqué En dos Y bueno Se va a enojar más No, no Soy un tarado No me fijé La ecuación Es que estaba hablando Bueno, voy a apurar Voy a apurarme Ven Ahora viene más rápido Valdi No, 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 no Salí Salí Me está corriendo Me está corriendo Salí loca Déjame en paz Me agarro Me agarro Me agarro Me agarro Llegamos 30 minutos De grabación Brother Entre una pausa Que me tomé Porque se me quemó El cerebro No te quiero ver No te quiero ver Insoportable Ah, menos 5 Va, va, va Ok, fantástico A piña le pegaría Ya no puedo escucharlo Ya no puedo escucharlo En serio No te quiero escuchar Valdi Callate Tiene la voz de calamardo El insoportable este Vamos Ay, Dios Dios Ya viene Viene para acá Lo escucho acá Está acá Viene para acá Ahí viene Sí, 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 sí Rápido Yo creo que Más que asustar A tu hijo Esto le puede dar Lo puede convertir En psicópata O algo por el estilo Brother En serio Último intento Último intento No sé Voy a hacer uno Dos intentos más No podés correr Te retrasan tus compañeros Eh... No sé Ahí viene Y es que viene súper rápido O sea No tenés un punto Eso es lo peor Muy rápido Y encima Tenés a este imbécil Del rector Que te para Que te manda a detención Si te agarra corriendo Ahí ya viene otro Que no sé qué mierda es Se fue, se fue Se fue Bien, bien, bien Por lo menos se fue Para el otro lado Eh... Esa moneda Esto entiendo Que es la máquina Voy a intentar ir a esa máquina A ver qué es lo que me da ¿Será que la moneda Sirve para algo? Entiendo que esto No es una máquina Un teléfono Es una máquina No sé qué fue eso A ver 25 centavos Claro, es un quarter Es un quarter Esa moneda es un quarter Vamos a ver Para qué sirve esto A ver Rápido, rápido ¿Qué onda con esto? Nada No sirve para nada Ah, miren, miren Como no corrí Pero ahí viene Valdi Ahí viene Valdi Ahí viene Valdi Ahí viene Valdi Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido ¿El tema acelera más todavía Valdi? Bien, ahí tenemos Lo que parece ser Una vía energizante Entiendo No, no, no No, amigo, nada Salí, pelado Era para otra cosa eso Era una gaseosa O algo Para tirar Para retrasar No sé qué era eso Tipo un poder Bueno, ya sé Esa cosa la puedo usar Para Para retrasar a alguien Supongo Tal vez se la puedo disparar A Valdi Ojo Yo pensé que era para tomar Para que me dé poderes O algo Es que es muy complicado Este juego Lo tengo afuera Encima de ese forro Ven, ahí está Valdi Valdi está de este lado Está acá Lo tengo atrás Por alguna parte Lo escucho Lo escucho Lo tengo del otro lado Del pasillo Y ya me quedé sin estamina Boludo No me vio de pedo el rector Entro Entro Ay, boludo Qué suerte que tuve Esperen Voy a agarrar tijera Esta tijera ¿Para qué servirá la tijera? Se agarra tijera Nueve Eh Trece No sé Voy a responder la misma Trece Ok No Escucho cada puerta Que abres Oh 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 Valdi Valdi Escucha Valdi 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 No Valdi Valdi Uh Bah Eh Valdá Les pido por favor A aquellas personas Que Hayan jugado este juego Y lo hayan pasado Porque yo Voy a tratar de no Spoilerme nada Que me digan Si realmente este juego Se puede pasar O es simplemente Para hacerte pasar Un dolor de cabeza Porque llevo Entre pausas Entre intentos Que no voy a subir Casi 45 minutos De gameplay Y literalmente Es imposible escapar de él Es imposible resolver El problema Eh Porque siempre Tiro una respuesta curseada Yo no sé si habrá algún Ítem Que esté escondido En alguna parte Que te permita revelar Las respuestas Pero si es así Se agradece que me lo digan En los comentarios Así que por ahora Lo voy a dejar por acá Y si veo Que este video tiene apoyo Lo que voy a hacer Es agarrar Y darle una segunda oportunidad Subiéndolo La verdad que el juego A ver está bueno Como concepto está bueno Entiendo que tal vez Tiene algún truco Eh Algo que te permita Resolver los acertijos Pero sinceramente Yo no lo pude encontrar Y Si me pongo a buscarlo Tal vez se encuentre el final Y si encuentre el final No va a tener sentido Que lo siga Así que Espero que les haya gustado Espero que al menos Se hayan divertido Con mis tilteos Y desde acá Les mando un gran saludo No olviden suscribirse Tocar la campanita Comprar sus juegos más baratos En Eneba Dejar un rico like Para ayudarme A seguir creciendo Y sin mucho más Los saludo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!